Hemos recuperado a ella, está del otro lado Marcela Navarro. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenida para este Skype viajero. ¿Cómo estás, amiga? Bien, chicos, ¿cómo les va? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Acá disfrutando la última jornada de trabajo presencial. A Juli le queda un poquito más, tiene que estar en el noticiero central. Pero yo ya me voy a casa, así que aprovecho que estamos acá para decirle a la gente que escriba. A los que tengan mendocinos por el mundo, que nos escriban, que nos vamos a contactar para hacer el Skype viajero. Me pongo en fase productora, chicos, lo siento. Está perfecto, está perfecto. Y una cosita, Mari, tratemos de... Porque también le decimos a la gente que por ahí nos mandan mucho de un mismo lugar. Por ejemplo, tenemos un montón de Barcelona, un montón de... Por ahí también buscamos otros lugares que no hayamos mostrado y estaría buenísimo, lugares más exóticos, lugares más lejanos. ¿Algún lugarcito que no hayamos mostrado, ya sea de la Argentina o del mundo? Por ahí decirles que les agradecemos enormemente, que si alguno no ha visto respuestas es por esto, porque nos coinciden mucho los mismos lugares, ¿no? Pero son bienvenidos los mensajes de todos, los esperamos. Como loca, me pongo el fin de semana a escribir, escribir. ¿Ah, sí? ¿Que empiece a contestar? Sí. Me derrata la productora. Marcia, ¿a dónde nos vamos? Ah, decime. Sí, mire, bueno, ayer me reí, estuvo buenísimo el Skype que hicieron, el programa estuvo genial, los felicito, porque la verdad que estuvo genial. Todo el programa, excelente, excelente producción también de Sofía Fernández, bueno, de todo el equipo divino. Nos vamos a ir de nuevo a España. Ezequiel, ayer me reí mucho con la historia, esa historia tiene que seguir. La de ayer, sí, tiene que tener segunda parte. Tiene que seguir. Estuvo genial. Pero nos vamos con Ezequiel. Sí, ahí tenemos Ezequiel, está en Valencia, en España, un lugar totalmente diferente también a lo que hemos mostrado de España. Ay, Dios mío, que está con más de 30 grados y con musculosa. Palmera, me muero, Castillo, por favor, Ezequiel, ¿cómo estás? Qué lindo, qué lindo verte. Hola, qué tal, buenas tardes. Hola, Eze, buenas tardes, bienvenido. Bueno, verdaderamente estamos aquí en Valencia. Valencia antiguamente era una ciudad de isla que estaba hecha una isla a través de este río que ven atrás mío, que como tuvo inundaciones, fue transformado en un parque donde se encuentran la ciudad de las artes, que es muy, muy bello. Esta que se encuentra atrás mío es una de las dos entradas que hay en Valencia, la Torre de Serranos y la del otro lado, que es la Torre de Cuarto. Esta es poligonal y la del otro lado es circular. Que si bien ha tenido más guerra, al parecer. ¿Y cómo es la historia, digamos, cuál es la importancia de eso en ese lugar? Bueno, la importancia de la entrada era la entrada, estaba todo Valencia, estaba amurallado, tiene una muralla medieval. Y esta era la entrada a la ciudad, a la ciudad antigua. Y el parque verdaderamente es lo que hoy en día es lo más característico de Valencia, que es andar en bicicleta en el parque. El parque llega desde el bioparque hasta el puerto, pasando por las ciudades de las artes, que verdaderamente son unas construcciones muy hermosas para no perdérselas. Decime, Sequiel, esto de que se vea poca gente, ¿tiene que ver con la pandemia, con el horario, con qué? Bueno, verdaderamente aquí son las 20.35. Tiene que ver mucho con la pandemia. Las personas no están viniendo mucho turismo, verdaderamente. Es una ciudad que se mueve mucho por el turismo. Y bueno, debido a la pandemia, hoy estamos con mascarilla obligatoria. Yo me la he sacado porque aquí no hay gente alrededor mío y puedo estar tranquilo. Pero si no, es mascarilla obligatoria. Y cómo es el contraste, aprovecho para hacerte dos en una, cómo es el contraste con cuando hay normalidad y hay mucha gente y hay mucho movimiento, cómo se contrasta con esa Valencia normal, real, podríamos decirle, y qué te fue llevando a vos hacia ese lugar, un pibe argentino muy joven. Bueno, sí, la verdad que hay un contraste muy grande, muy fuerte. Esto estaría lleno de gente, de personas que caminan, que hacen mucho turismo en bicicleta, vienen muchas familias, se ven muchas, muchas familias. Y bueno, después de la pandemia, ha mermado bastante el turismo, así que está mucho más tranquila, aunque en sí mismo Valencia es una ciudad muy tranquila. Y a mí me vine a Valencia, bueno, en realidad yo estaba en Madrid, donde me fui a estudiar y el amor es lo que me trajo aquí a Valencia. Ah, sí, como tal la historia. Ahora nos contás de eso también. Bien, sí, yo le iba a pedir, mientras tanto, que si puede dar vuelta a la cámara, así podemos ir viendo todo el casco histórico, por un lado, y por otro lado le quiero pedir, mientras cuenta de su amor con quien vive ahí en Valencia, si podemos ir caminando hasta un mercado central, porque hay paellas típicas de Valencia, nos puede contar también cómo son esas paellas. Así que si te animamos, ¿te parece ir al mercado central mientras nos contás tu historia con tu novia? Perfecto, vamos en camino. Bueno, verdaderamente nos conocimos en Madrid, ella es de Nápoles, así que tuvimos una conexión, digamos, y a ella le salió para venir a estudiar aquí. Yo estaba terminando mis estudios aquí en Madrid y, bueno, decidimos venir a Valencia y aquí estamos, después de un año en una ciudad muy bonita para poder disfrutar. Todavía no puedo cruzar, porque es largo el semáforo. Claro, claro. Ahora sí. ¿Es una napolitana maradoniana? Verdaderamente maradoniana. ¿Ah, sí? Sí, todo lo que tenga que ver con Nápoles tiene que ver con Maradona, los padres, el abuelo era director del Banco de Nápoles, así que tiene fotos con el Diego, lo cual me ha sido muy grato de poder verlo. Claro, qué lindas fotos que tienes que tener ahí, que tiene que tener ella. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo tiraste ahí? ¿Sabe hablar español, italiano? ¿En qué idioma fuiste a buscar? Bueno, al principio nos comunicábamos en un español, italiano. ¿Era un híbrido? Claro, un híbrido y nos comunicamos a través del amor, verdaderamente. Y luego, bueno, fui aprendiendo yo italiano, ella más español, aunque tiene un acento bastante argentino, le dicen. Ah, mirá vos. A lo pilato bublele. Ya hicieron, ¿eh? Mira, no lo hubiera llevado por ahí. Dice, nos comunicamos con el amor, sobre todo. Qué lindo, qué lindo ese lugar. Miren lo que es. Miren lo que es esa callecita, los edificios. No son tan altos los edificios, son de pocos pisos. ¿Es todo así? Los edificios, como mucho, en lo que es el centro histórico, tendrán cinco pisos. En estas calles también pasaba el antiguo tranvía, así que se ven los ganchos del tranvía. Cuando pasaba por aquí, pasaba por calles mucho más pequeñas, verdaderamente. No sé cómo, pero sucedía. Y ahora es todo esconal. Muy, muy colonial. Las rejas, las farolas. Exactamente. Bueno, aquí también les cuento que lo principal de Valencia son las farolas. Las farolas son como la vendimia para nosotros. Mirá, Eze, le vamos a pedir a nuestro director si puede poner unas fotitos que nos mandaste, que es una segunda edición que hicimos con los muñecos gigantes de las farolas de Valencia y vos contanos sobre eso. Ok. Bueno, las farolas, como ven, son muñecos muy, muy grandes, hechos con madera, cartón. Algunos verdaderamente reciclan bastante y hacen lo que se representa es el año anterior. Hay muchísimas farolas. Todas las plazas de aquí del centro antiguo, más todos los ayuntamientos lejanos de Valencia, pero dentro de la comunidad, también tienen sus farolas y se elige la fallera mayor que es en la Torre de Serranos donde estuvimos y luego se elige la mejor falla, la que tenga mejor representación y verdaderamente tiene un montón de características que las hace que sean mejores. La que gana queda en el Museo de las Faldas y las que pierden son todas quemadas. Todas. Se queman todas las faldas. La gente son, creo que siete, ocho días de pirotecnia seguida, de corrido. Ah, mirá vos, creo que es la tradición. Y ese museo de las fallas debe ser gigante porque las fallas son gigantes. Verdaderamente es grande. Es grande el Museo de las Faldas y las faldas también. Son muy grandes. Las colocan con camiones, con andamios, con grúas. Verdaderamente es muy lindo verlos. Bueno, debido a la pandemia este año no se hizo porque, bueno, la situación, como se sabe, no era la adecuada para concentración de tanta gente, aunque para Valencia era malo porque es la fiesta popular de Valencia. Ese, estamos muy lejos del mercado central, bueno, nos queda poquito para cerrar unos minutos. Llegaremos a las paellas. Esequiel, tenés dos minutos. Corré, corre, una hora. No. Tengo que llegar a la catedral de Valencia que es donde se encuentra. Esta faceta es nueva del Skype viajero. Sí, corriendo a la paella, dale. A ver si llegamos. Porque queremos ver una paella valenciana en vivo. Nos queda poquito rato. Y si no, cualquier plato. nos quedan segundos. Nos quedan segundos. Pero Esequiel todo lo puede. ¿Dónde queda el mercado? ¿Falta mucho? Qué linda. Y al mercado lo tengo como a cuatro minutos. Claro. No, Marcela, cómo no le avisaste. No, me dijo que estaba cinco cuatras de donde iba a comenzar, más o menos, calculamos. Pero si no, mira, pongamos esa foto de la paella que veíamos recién que me la mandó esta mañana y que nos cuente qué diferencia tiene la paella con Valenciana con el resto de las paellas que conocemos. Y déjame la imagen ese, Esequiel, después me contás de qué se trata. Siete órdenes te dieron, Esequiel. No sabes por cuál arrancar. No, es terrible. Ese, así lo que vos quieras. Y después me quedo aquí en la taza de la Virgen. Ay, Marisol. Es la atención verdaderamente muy típica, muy rica, tiene, tiene como dos o tres tiempos de cocción, se hace un meloso si se pasa y si no, tiene que quedar seca. Sería como para nosotros un arroz con pollo. Ajá. Ajá. Bien. Y tiene conejo como hiciste, ¿no? ¿Cómo? Conejo también tenía. Tiene pollo, conejo y judías verdes. Nos encantó, queremos una. Esequiel, lo estoy viendo, porque estoy viendo muchas cosas, pero estoy viendo un burbujero ahí. Yo hice un viaje y, por ejemplo, donde yo viajé, el burbujero cobraba por la foto y hacía unas burbujas gigantes. ¿Es lo mismo? Igual. Lo mismo. Ahí están los niños, y cuando vienen los niños, papá tiene que pagar. Claro, exactamente. O mamá. Claro. ¿Y cuánto tiene que pagar, por ejemplo? Acá es como a la gorra. cada uno le da lo que quiere. Acá una persona verdaderamente vive bien. Sacan entre 20, 30 o 40 euros por día, si están todo el día. Así que les va bastante bien. Con eso se puede vivir aquí en España. Ese, muchísimas gracias. Ese, nos ha encantado conocer este lugar que, a ver si te podés poner un ratito en cámara ya para despedirte. Te agradecemos tu tiempo por haber ido a ese lugar, dejar a tus amigos ahí que estaban por comer el asado y nos viniste a hacer este Skype viajero. Así que, mil gracias por tu tiempo y nos encanta Valencia porque la verdad que todos los que viajan a Europa y pasan por España es como un lugar, una parada obligada cuando hablamos de lo cultural. Así que, mil gracias por este Skype. Gracias a ustedes. Verdaderamente es muy bonita Valencia. Les recomiendo que vengan y cuando quieran los esperamos. Comemos una paella y un asado. Ezequiel, pide tu frase, Feki. Que no pare nunca. Nunca, nunca. Con el mismo tono, con el mismo tono de antes. Que no pare. Bravo, pensé que nos iba a animar. Grande, joven, te mandamos un abrazo ese, que andes muy bien. Gracias por todo. Que tengan un hermoso día. Chau, chau. Chau, chau. Que andes bien. Gracias, chau, chau. Gracias, Marce. Te mandamos un beso y buen fin de semana. Chau, nos vemos. Chau, Marce. Buenas noches a la cuenta de quincena. Chau, chau.